Gran parte de la vivienda del alcalde de San Juan Opico en la Libertad, Ramón Trigueros, fue consumida por un voraz incendio entre la mañana del mediodía de este lunes, que no dejó víctimas. El Edil sospecha que el siniestro fue provocado por sus adversarios políticos del municipio que gobierna, descontentos porque pidió quitar la propaganda de las calles. Me parece sumamente extraño que en la mañana temprano tuvimos un incidente en la alcaldía, cuando yo le di órdenes al jefe del CAMP para que moviera toda la propaganda partidaria, incluyendo la del FMLN, para que el centro histórico se vea bonito, esa fue la idea. Y llegaron más tarde agresivos reclamando que por qué se había hecho eso. Llegamos representantes de los partidos Arena, Gana y el PCN. Mientras tanto, la secretaria del FMLN en la comuna, Imelda Rivas, sostiene que el incendio coincidentemente concuerda con una discusión que sostuvieron previo al hecho representantes de varias fracciones en el que hubo amenazas. La discusión fue bastante fuerte, insistía esa persona y decía, ¿pero quién dio la orden? Entonces el señor del alcalde le dijo, el alcalde, ¿ah, está seguro que el alcalde? El alcalde dio esa orden, él nos pidió, le dijo, para limpiar el parque y casualmente dos horas después se da el incidente. ¿En ningún momento sí recibió una amenaza? Solo se dijeron, eso va a tener consecuencias, nada más. Además, el alcalde afectado manifestó que no es la primera vez que sufre atentados por parte de otras personas. Y déjenme decirle que yo de mi parte he recibido llamadas telefónicas amenazantes también, entonces por eso es que uno deduce que por ahí viene la cosa. El jefe de licio dijo que interpondrá una denuncia formal para que sean las investigaciones las que determinan las razones del siniestro y se está asociado a un atentado contra su persona. Luis Muñoz, Meganoticias 19.